¡Hola! Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella aquí con la Titi Druxi Hoy es un día especial porque con estos cabrones yo estuve ¡Ay! Se supone que yo no hablo malo porque lo acabo de hacer Yo estuve con ellos la semana pasada y ahora yo les dije que tenían que estar conmigo y conmigo se encuentran aquí antes de decir que se encuentran aquí conmigo tenemos ahí el nombre en pantalla Druxilla Divine Carter así tú me buscas en Facebook, en Instagram y en YouTube ahí tú entras, tú dices mira yo quiero ver a la Druxilla le das like, lo compartes me dices cosas chéveres yo te voy a contestar si me dices cosas malas sabes que te voy a poner como culo en menos nada así que ya ustedes saben que esto está rico hoy porque esto mira está lleno de tostero con la pirada espérate déjame hacerlo porque a mi me encanta hacer esto mira, a tomar agua y aquí conmigo los chicos de la hora machorra bienvenidos ¿cómo están? muriendo de bello y de honor que bueno papi de estar aquí, de estar aquí tus manos son tan lindas te lo dije en el pasado programa son chiquitas sí pero son lindas caben, caben las has tocado, son suaves son suavecitas déjame ver pero aquí tengo el no me hagas eso me pongo bellaca te aprovecha porque es el guante papi, bienvenido ¿estás bien? todo bien, todo bien nervioso ¿estás por qué? acabamos de pasar un rato cabrón y ahora tiene el control este no es nuestro programa no es lo mismo yo me siento como en casa yo cada rato yo vengo para acá yo tengo muchos seguidores que son locos contigo eres un sex symbol un beso a todos la gente piensa que este es homofóbico pero este tiene la comunidad gay virada es que los que se molestan con él no son homosexuales exacto y los que dicen que él es homofóbico no son gay de verdad porque este es el que es este es más gay que esto no hay nada eso es así pero tú sabes que tienen muchos seguidores míos que son locos contigo una cosa me escriben y me preguntan todos los días y yo no los culpo porque yo sé que estoy bueno tú eres lindo yo sé no, tú eres lindo qué clase cabrón cómo la dejó caer tú tienes tu bodicito que si le metes duro al gimnasio créeme me estás diciendo gordito ¿verdad? no papi te dije que tú tienes tu bodicito pero que si le metes al gimnasio no hay que poner al gordito no diga eso que este tipo pasa hambre y todo sí, por eso diciéndole que le iba a chupar las tetas a ella a morusco y a mí me está jodiendo a ti te voy a chupar otra cosa contigo lo que te voy a chupar es otra cosa bueno, vamos a ver ya, que si no me digas vamos a ver no dijo que no dijo vamos a ver vamos a ver que mi ajostico como eso es convénceme y con Chicho ya ustedes saben que le hemos tocado aquí el tema de que me besé con él en una pieza ya para allá mira esa boquita si yo tengo una boca besa bueno otro sí chacho tiene esa boca cariño no lo hizo malo ahí me dicen Carolina te ataca poteo mira que tú sabes que hay jebas que le falta de lo que no tiene de labio arriba lo tiene de pero este esto es natural que son naturales los míos no son hechos la gente me pregunta que si son hechos y los pómulos y no estos son mis pómulos y la boca también entonces como estas muchachas verdad ahora se ponen cosas en los benvis se le ponen bien feo sí y eso lo está haciendo todo el mundo todo el mundo mi mi también verdad mi mi se tocó la boca y se dañó esas se han tocado todo no se inyecten mierda no sigan sucumbiendo ante lo que piden los medios y las redes sociales los cabrones filtros y después no echan la culpa a los hombres a decir que los hombres no son exigen mira no chicas sigan los estándares que impuso el patriarcado esos son los estándares de belleza ustedes están bien pegados en las redes sociales bien duros están monetizados están haciendo muchas cosas para los que no saben monetizar es que está ganando chavito con las cosas que ellos hacen pero antes de ustedes estar pegados en las redes que ustedes hacían en el caso tuyo a que te dedicabas si lo quieres decir si yo traigo eso me da como un sentimiento de verdad es que lo votaron yo era locutor locutor dile que tú estabas en la X estabas en la X y lo votaron no me votaron yo me fui pero fueron unas situaciones bien difíciles con Germán Germán es rencoroso bien cabrón yo también buenísimo y te llevas bien con todos allí si la verdad es que yo empecé menos con Deddy no no Deddy es como mi mamá Deddy es divino o sea que también dicen que Deddy es homofóbica y no es que ella se trifle lo que tiene Deddy homofóbica lo tengo yo de mecánico de aviación entiendes pero si las veces que yo jangué con Deddy no había nadie straight solamente quizás yo y no sabía no te aseguro sí Deddy está rodeada de un rey ahora y estás patinando aquí hace rato ahora lo que paga no te atreves déjalo poquito a poco acuérdate que estoy ya lo llevando y tu papi a qué te dedicabas o lo haces todavía yo hacía stand-up cuando se podía yo antes de marzo antes de marzo vamos a volver de nuevo sí nada hacía shows de stand-up y me metía sí me metía en problemas yo es que tú no yo te he visto en latidos y yo he hecho stand-up en latidos pero creo que tú no has estado los días que yo yo hablo malo bien mucho y siempre me lo critican y me porque hace poco hace poco hice este ejercicio porque cada vez que voy a hacer algo la gente es que Drusilla es bien fuerte Drusilla es bien fuerte entonces ya me estaba afectando emocionalmente que me estuvieran diciendo porque que me lo diga el público it's ok pero que me lo digan los compañeros de los medios ay es que ella es muy fuerte y yo entonces hace tan poco tan reciente como dos o tres semanas me metí a YouTube y dije voy a buscar los stand-up de Luis Raúl y yo voy a cuando yo vi a Luis Raúl pero hello que yo soy fuerte pero si él está y Luis Raúl y la gente no porque Drusilla en vez de hacer un libreto Luis Raúl improvisaba o sea los que sabemos de stand-up sabemos cuando la línea él estaba improvisando porque tú que haces todos aquí hacemos stand-up mientras nosotros estamos hablando al público la mente está maquinando que es lo que viene después y yo me daba cuenta y porque la gente jode tanto conmigo de que yo hablo malo pero es que la realidad es que cuando tú es lo que yo digo no hablan malo y ahí está Drusilla y no vino la bajó la bajó pues me pasó hice el Delicious Queen Brunch que eso lo estaba produciendo Raymond Gerena y lo primero que me dio cuando firmó porque contrato y todo cuando firmó dos contratos me dijo tienes que acuérdate que tú vas a ser la moderadora los otros chicos que estaban eran los que iban a hacer el show las imitaciones y todo eso tú vas a ser la moderadora y es Brunch suave al tercer Brunch fue al Camerini y me dijo tienes que ser tú porque la gente me está pidiendo que tú estás muy suave y yo pues yo lo vengo diciendo porque entonces la gente se ofende y la pregunta que yo tengo es para ti y para el público entonces ¿por qué tú le tienes que bajar o él le tiene que bajar o yo le tengo que bajar pero todo el mundo compra que si la serie española tal que si la serie americana tal y entonces una jodida comedia súper lo que pasa es que ni quien te lo exige como que cabrón el productor decidiéndote cabrón pues hazlo tú y yo no puedo decirte si no me quieres a mí y yo no puedo decirte que otra producción es misógena homofóbica porque yo tengo tan claro que esos son personajes que están escritos para tocar botones de la gente y yo no soy así en la vida real ¿por qué te tienes que ofender? lo que pasa es que en mi caso yo creo bueno creo no estoy segura tú eres hardcore yo soy hardcore porque lo que la gente no pero eso hay más que hardcore es que de profundidad lo que pasa es que en el caso mío yo soy fuerte soy gráfica el ejemplo que yo siempre digo es ok una persona que hace un stand te habla de que el macho llegó en boxer y que rico estaba yo en mis stand te voy a decir cuando le bajé el boxer lo que le hice yo soy bien gráfica pero es mi estilo y me ha funcionado o sea si no no hubiese en uno de mis stand lo haces bien el problema sería si ese fuese tu estilo y lo haces bien mierda y no va a risa yo trato de escribir pero chicos no me sale o sea yo tengo que tener ya una línea y yo escribo en una esquinita que la gente no lo ve yo pongo del 1 al 15 del 1 al 10 bienvenida esto entonces pongo el reloj los pantalones el boxer y yo tac a tac porque es que el público me va a dar otra cosa entonces yo no puedo estar con el teque que teque esto viene esto viene esto viene porque hay veces que yo he trabajado contigo como ha pasado que hago un show un sábado que es el día que uno piensa que es el que está y ese día está el sitio fuleteado pero el domingo fueron 50 personas y ese es el día que me lo disfruto entonces me ha pasado que en Procenium cuando existía Procenium diache Druxy la gente que está aquí son de Bohemia y yo de verdad si los que vienen a la Bohemia los miércoles son gente mayor 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 y ese es el día que la gente queda en shock porque son los que le gusta yo tengo una fanática de Ponce de Ponce que es evangélica y va a verme y cada vez que va a verme me dice sabes que mañana el pastor me va a regañar pero yo te tengo que venir a ver y yo le digo a usted no le molesta cuando yo hablo todas esas palabras porque yo hablo hello y ella me dice que no porque ella sabe que es un personaje que lo que yo estoy diciendo según ella no sale de mi corazón no sale de mi corazón porque si la realidad es que y lo hemos visto con lo que estamos haciendo es que la mayoría de la gente le gusta pero no dicen nada simplemente se ríen y ya y normal vienen 5 personas que no les gustó y hacen ruido comentan y tú dices diablo la gente se está quejando son 5 y los criticones son los más vocales yo no me veo diciendo porque señores mira la primera vez que yo tuve sexo anal yo no me veo diciendo eso la primera vez que yo cogí por el culo eso es lo que gusta esa es la pendeja los medios para mi murieron porque no son personales son una portada y tenemos que mantener esta imagen tú no hablas a la gente no habla así yo te di el orto no no yo te di el culo tú hablas así y la gente se va a identificar con alguien hablando y así es que la risa no el orto alguna experiencia siendo stand-up negativa que te acuerdes los compañeros negativa además del rose de roy el rose de roy fue al garete lo que pasa es que yo yo a mí me ha pasado siempre como a ti que yo nunca he tenido la capacidad de sentarme a escribir porque soy muy de escuchar al público pero a mí los días malos de stand-up o de impro a mí me ayudaron a que ya no ya no de ahí en adelante no tuve días malos porque porque todo no pero no porque pudo haber ido como mierda para alguien que le guste o no le guste pero yo irme frustrado con la cabeza jodida que me fue mal bicho ya no me importa porque al principio si te importa y mucha gente no arriesga más porque si le va un día mal se descabronó a mí no al contrario ya llega un punto donde ya tú hiciste lo que ibas a hacer y de aquí en adelante pasarla cabrón en el caso mío yo no hago libreto porque realmente no no es que no quiera es que yo vengo de la discoteca entonces la gente me dice pero esto es bien fuerte mi gente yo vengo de clubs donde mis stand-up ok le llamo stand-up porque realmente es lo que nosotros decimos en la discoteca es la pausa por ejemplo tengo un show entonces va a estar fulanito 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 y Druxy va a hacer la pausa entonces la pausa es hablar con la gente y yo trabajaba en discoteca gay tú no le puedes a los gay tú no tienes que irle con apaños tibios tú le hablas como entonces a las 3 de la mañana está todo el mundo borracho huelillo fumado de qué tú le vas a hablar de la paz mundial no entonces ya yo me acostumbré a eso y los locas te gritan cafrería o sea tú le dices una loca no porque aquí la quemame bicho todas levantan la mano es que también el setting es totalmente distinto exacto me acostumbré a eso en discotecas exacto me acostumbré a eso no es un público sentado que pagó para verte en sample a mí me pasó que yo hice en sample que William Piedra si sample estuviera estaría ahí todavía William Piedra me acuerdo como si fuera hoy yo fui a sample como 10 o 12 veces y un día yo fui a hacer hice una rutina de una chamaca en silla de rueda con la que perdí la virginidad y todo el mundo está bien buena no en verdad está bien está bien funny a mí me gustaba y yo lo hacía con guille cabrón y la gente se reía pero hubo un día que fue lo mismo y todo el mundo así bien serio bien encojonado como si yo me hubiera cagado en Cristo y era como que bien loco porque ni una ni la otra yo no hice ni una ni la otra yo hice exactamente la misma rutina y hay unos días ¿verdad? pero es que William Piedra hacía la misma rutina todos los días a mí me encantaba la rutina de la gordita agradecida que iba y la llevaba a comprar a la Burger King y él contaba cada vez que él contaba eso y yo me reía siempre en el mismo cabrón sitio y la gente le gustaba la gente estaba esperando ese chiste pero él él condicionó a su público a eso entonces es una cosa que a veces aquí no pusimos mucho en práctica en nuestra época la generación de ustedes si lo hizo mucho porque ustedes iban a Celebrity por ejemplo y ya o a diferentes sitios tú lo que tú estabas haciendo aquí cerca en Café Vicente también esas cosas tú puedes acondicionar a tu público o amaestrarlo si quieres joder así para lo que van a enseñar entonces tú tienes tu voz en la comedia tú tienes la tuya yo tengo la mía tú tienes la tuya y así sucesivamente y muchas veces la gente no entiende esa medida o esa métrica o esa fórmula dentro de la comedia y después tú puedes empezar a jugar al Mix and Match que es algo que pasó en la hora machorra nosotros venimos todos de diferentes medios y esto hizo una convocatoria tipo Batman o tipo Samuel Jackson mandando a los Avengers y llegamos nosotros a ver qué pasaba y de repente terminamos de grabar y te dicen oye corillo la semana que viene a qué hora le metemos a esta pendeja una experiencia tuya negativa haciendo stand-up no yo no he hecho no 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 este no la ha librado todavía ¿qué es tu espera? es que yo no soy la persona para eso no sé no me es que lo respeto un montón eso lo respeto bien pero lo tienes me gustaría pero yo siento que yo no soy la persona para eso y lo respeto tanto que no lo toco viéndote ahora mismo hablar lo tienes el flow la manera como te mueves las manos yo le había dicho a este una vez que a mí se me ocurrió una paga y Marisol te dijo a ti que qué carajo estaba esperando comiendo miedo es que yo le pregunté a Chicho y yo Chicho vamos a hacer este y me dio me dio los costos primero y yo diablo me va a cobrar tanto 750 por clase cabrón para que luzcas bien cabrón eso no es nada ¿verdad? pero porque no hacen un stand-up de los cuatro estamos esperando que se acabe que pase lo del COVID para montar el envío obligado la gira una gira yo pienso que que allí no hay COVID podemos ir ya queremos estrenar en la en la parada de orgullo gay en Boquerón que si tú fueras host ahí para ver qué pasa que aquí hay dos o tres que quieren probar en Boquerón ¿no han hecho impro con Chicho? no nunca tu mundo le tiene terror a eso yo sí lo hice ahí es lo mismo que me el impro lo repito yo sé que yo no soy bueno es que él está cabrón él te dice que no no hagas un no y cuando tú vas a él en la impro y tú le dices le traje la copa yo no te pedí copa y tú te quedas como que pero ¿por qué me haces esto? si yo venía con esta idea él te enseña no no puede eso tiene un nombre ¿cómo es que tú le dices? está el yes and y está la negación la negación entonces tú vas y le dices señor le traje la copa yo no te pedí ninguna copa y tú ¡ay lo mato! te traje un jarrón porque acuérdate como uno no está acostumbrado a hacer el impro uno ya va pensando que él te va a decir que sí y ya tú tienes otras líneas pensás de chavo el libreto no puedes pensar por eso yo no me meto a impro porque yo soy una persona bien método o sea yo no soy estos cabrones son más de improvisar ok tú y ustedes dos lo que pasa es que el viaje con la impro es diferente al stand-up porque tú puedes estructurar ¿verdad? y guionizar el stand-up y aún así tener un poco de break de apertura por si entra y sale algo claro del público o pasa algo en impro tú tienes que aprender a estar tú tienes que olvidar todo tú no puedes lo único que te funciona es escuchar si tú no estás ahí escuchando y estás en tu cabeza o estás pensando no puedes escuchar y no puedes contestar al momento es que es fuerte es difícil es bien difícil por ejemplo cuando yo trabajaba la parte emocional de la gente más que tú poder reír o llorar o traer una situación es como tú puedes poner o quitarte de sentirse de sentirte ay no puedo abrirme aquí porque pueden pensar que yo soy así es como tú te puedes soltar y darle al compañero lo que el compañero necesita el compañero necesita un papá que sea un abusador pues tú no puedes decir ah no porque yo no soy un papá abusador no solo voy a darle joder el trabajo tú tienes que asumirlo y ver hasta dónde llega tú tienes que buscar en tu mente ok a mí me abusaron pues déjame canalizar esto mira les pregunto cuando estábamos en el programa con ustedes les pregunté de las películas y la gente a lo mejor que me sigue a mí pues a lo mejor no lo ha visto no espérate ¿a ti te gustó Joker? la película sí una mierda de película ¿verdad que sí? déjalo ahí lo pensó espérate es que yo tengo una es que si yo les digo cosas me van a caer arriba ok no hay forma que yo me escape de esta discusión me cago en 10 porque porque esto ha pasado tantas veces ya sí pero di tu opinión ok el Joker de ahora el de este hombre a mí me gustó puertorriqueño o sea me gustó me gustó como llevaron la historia de ver la psiquis del personaje eso sí me gustó y él con el outfit y la loquera me gustó claro pero uno está acostumbrada al Joker de César Romero claro que voy a decir algo para mí es el drag para mí no olvídate del que se murió para mí para mí toda la historia sigue siendo César Romero es como porque César Romero escuchen esto para que piensen César Romero era amanerado eso es el si tú ves los muñequitos originales de Batman así es el Joker el Joker tiene como una como unos manerismos tú no sabes si es Trey si es gay si le gustan los hombres tú no sabes y eso César Romero lo tenía adicional a eso el look el outfit lo irónico porque si ustedes ven a César Romero realmente era malo lo que pasa es que uno tenía esa mentalidad de niño y uno pensaba que era un malo funny miren a César Romero como él habla lo que dice las líneas era bien malo después y me gusta mucho el otro este nene el Jardín me van a matar señores yo sé que todas las veces que yo digo esto Jardín 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 no este ay Dios mío Jardín Jardín es que me dio miedo me provocó miedo cuando lo vi me provocó miedo y el que me provocara miedo verlo haciendo las cosas yo dije ups me provocó sentimiento de miedo porque el otro lo vivo a rato de la mañana ¿verdad? yo no Luis tú sabes que la gente piensa que yo solo he mamado a Luis la gente no escribe no y si tú le preguntas él te dice que sí yo Luis no le diga eso a la gente pues que se joda dile que te lo metí así yo Luis él pasa por los pasillos y todo el mundo le hace oh Drusilla Drusilla es que le han preguntado una vez estábamos en un estamos cambiando de tema como loco una vez estábamos en un off front y yo estoy de Drusilla y llegó con Dana con la mujer y cuando llega Chicho te vas ahora espérate cuando llega me besa en la boca y yo ¿qué? y yo Luis me dice ¿qué? y yo Luis pero yo te iba a dar el ¿qué? tú estás vestido de mujer dame un beso en la boca y yo me besó en la boca o sea que uno puede ir así y cogerte en un pasillo estás vestido de mujer y grajearte Jaime Mayor cuando yo estoy vestida de mujer me besa en el cachete el saludo es de beso de cachete ok cuando estoy de varón me da la mano y cuando yo hago un pro contigo lengua para adentro si este me besó bien ¿qué estaba? ¿cómo fue eso? porque en la escena que él siente besar a Chicho sé lo más descriptivo posible porque en la escena en la escena de embuste él está en la cárcel me acuerdo entonces está sentado en un banquito en una esquina del teatro y yo llego porque yo era la abogada villana a mí me encanta ser de villana y entro y le estoy diciendo algo maquinando con él y yo no sé qué pasó que me siento con él él empieza a decirme cosas bonitas pero yo parte del personaje y ahí de momento me agarra y me besa en la boca y yo cómodo no porque besa tierno fíjate besa tierno el chiste es que quien estaba al lado mirando la escena era Elena la novia mía Elena es yo la miro cuando salgo de escena y yo le digo me dice él es así bien normal normal bien normal yo soy un actor de tres paregonas y después se me vino el mental picture de que tirármelo pero que Elena no grabe y Elena me dijo que se apunta obligado bueno yo tengo aire acondicionado en casa en la sala en todos lados que podemos empezar en la cocina tengo cámaras con cojones mira espérate pero volviendo a lo de a lo de porque porque ustedes pelean mucho con eso del Joker tenemos diferencia a ti no te gusta este dice que es una mierda yo digo una mierda de película que estaba el rey pero este es de Corozal tampoco es que tú puedas que él no entendió la jodida película y que le gusta más DC o Marvel no a mí me gusta más DC porque yo soy de Batman yo soy de Batman mira tenemos algo en común yo Marvel Marvel ok depende la gente pensaría que a mí me gusta DC por los Wonder Woman pero a mí me gusta todo es que en películas DC eso queda tanto en películas animadas son los mejores y ahora que empezó la semana pasada les gusta la Gargador como Wonder Woman les parece o no yo no probé es que es otra cosa comparado a lo que hemos visto por lo menos a lo que yo he visto de Wonder Woman ella no me molesta no a mí al contrario es como es otra manera de ver yo como fanática de Wonder Woman que todo el mundo lo sabe eso es un yo tengo ahorita los van a ver tengo los brazos completos tatuados de ella me encabrona cada vez que alguien y quién más que yo amo a Linda Carter porque la tengo tatuada aquí la tengo en casi todo el cuerpo pero me molesta cuando la gente me dice no yo prefiero a Linda Carter ¿por qué? ni Gal Gadot ni Linda Carter son la mujer maravilla son dos actrices ni tienen poderes ni dan la vuelta comprendieron cabrones lo entendieron al fin yo creo que al fin vamos a entender esto exacto porque es que realmente y la gente no una vez estaba en bonanza cuando existía y viene esta tipa lo hizo por joderme me dice no porque ay ok de verdad Jordans sí estoy en tenis señores las escramble las escramble estoy escondiendo pero es que estoy en tenis no quería ponerme tacón entonces me tripea cuando la gente no porque a mí me gusta Linda Carter porque como Linda Carter es ninguna otra cosa que a mí me encabrona de la gente que opina de la mujer maravilla es cuando me dicen no no me gustó la película de la mujer maravilla porque nos dio la vuelta la mujer maravilla no da la vuelta para que se enteren la mujer maravilla no da la vuelta la vuelta la dio Linda Carter porque cuando para poder convertirse y para hacer corte rápido de cambio de ropa ella le dijo al productor tírame un rayo yo doy la vuelta y salgo con el outfit pero la mujer maravilla no da la vuelta ahora en la película de Galgador la primera no la que salió la semana pasada ella da la vuelta que spoiler en la película no espérate en la primera película la de la que salió en el 2017 ella da la vuelta cuando ella se va a trepar en la versión de Tramford cuando ella cuando ella se va cuando ella va a pelear con lo que ella se trepa en el ellas están peleando con alguien no me acuerdo con quien era ella tenía que cruzar era un fuego había un fuego cruzado ella tenía que trepar ella le dice no te vas a trepar porque no puedes llegar al otro lado porque es imposible le están disparando y ella dice no yo me voy a trepar porque yo tengo que salvar la gente que está allá cuando ella se trepa antes de cuando ella le dice a él me voy a trepar que ella se voltea la cámara cambia o sea está el tiro aquí y de momento la cámara cambia acá y la cambia ella se voltea que se está acomodando la capa para quitársela la cámara es la que da la vuelta aprendete eso que están mandando a los actores a moverse frente a cámara y es la jodida cámara la que lo hace transport se marea transport se marea muy rápido que te da vida de él él murió murió se está haciendo no se llevan con él sí claro se empana lo que pasa es que entre panas nos jodemos es que tiene cara de truquero voy a hacer contigo Dulcira voy a hacer yo nunca he salido en una película con él vamos a hacer don't stop believing don't stop believing mira y si hacen cobies mira quiere comer cobies mira que debería ser transport no te voy a dar otra idea espectacular porque tú nos haces Wonder Drag Queen y te zampas Dulcira ahí Dulcira Divine Carter cabrón que jodido nombre ah mamá de ahí viene el Carter es como Lady Gaga que viene de Lady Star Dos de Bowie y Gaga de Radio Gaga de Queen para que tú veas oye aquí también aprenden vieron es un programa educativo se me cae la pantalla me la voy a dejar es un arma letal ya el próximo programa es en WIPR aprendiendo con Titi Drux si ya te está desmontando poco a poco que ahora pasa aquí vas para un hotel vas para el penthouse y alguien te va a abrir la puerta con quien te gustaría que abriera la puerta allá arriba puede ser mujer o hombre no importa yo quiero que sea el que me abra si dale piensen en el caso tuyo de este va a decir Germán de una o Germán o Agustín Agustín Rosario es duro vivo o muerto no importa que van a janguear a beber a lo que sea Kobe Kobe Bryant ok ok y tu Chicho o una de las dos o Margarita Bernardo o Bebe Maldonado pero es para llevar la palabra del señor Topi Mameri porque para que te bendiga como bendijo yo la admiraba mucho a mi me gustara Kate Blanchett quien carajo quien carajo es esa persona la actriz yo no se de verdad yo escuché el nombre tu estas bien animal lover yo te he visto en las redes yo si estas bien animal lover una actriz hace de mala pero viste la película de la que hace de Ella en la de la hermana claro seguro que si claro cuántas veces ha ido al cine ella salió en Thor también por eso la que hizo de Ella que sale con el en Ragnarok ella ella hizo ella hizo también ella no esa fue la ella no fue la que hizo en mírala mírala ahí mira que elegancia ella hizo de Galadriel para los que son fanáticos de ella allá adentro me gustaría que estuviera Drew Barrymore ella es como que bien chula pero está descompensadita pero porque tú eres así te acuerdas de ella aquí hay muchas mujeres la que salió en E.T. ella fue esposa de Tom Green sí en la nena ahí es que ya empieza sí después ya hizo Firestar y sale con Adam Sandler en la película que se le olvida en las cosas a lo que se metía a droga ya estaba fumando yo la conocí con Alzheimer en Adam Sandler exacto con el 51st days ese tiempo era que estaba con Tom Green yo creo ella se había dejado de Tom Green ella estuvo con Tom Green así que Tom Green tiene más que una bola Tom Green tiene más que una bola sí pues tremendo dato sí sí y con quién no te gustaría trabajar si se puede mencionar pues fíjate no no diga tú has dicho te has dicho pues dilo no yo no lo voy a decir porque después dice que no lo he dicho ves que este cabrón siempre siempre con quién si se puede decir si no bueno por lo menos hay alguien que no te gustaría trabajar Rocky es como que de las personas más Rocky de aquí sí es estúpido simpático creo que innegable cuando yo no lo conocía que no trabajaba yo no lo conozco personal yo pienso que ustedes se llevarían cabrón es que él era estúpido puede ser pero es que no mano tengo tanto problema con su existencia él me vacilaba en el programa pero no ahora cuando antes de lo sé todo que entrar en guapa que él solamente estaba no televisivo que él solamente estaba en la radio acababa conmigo pero en la radio y eso era el bullying el bullying hasta que un día me lo encontré en Ocean Park entonces lo vi estaba cogiendo suelga y me lo acerqué yo de nene obviamente estaba de nene y me lo acerqué y le dije no me vuelvas a tocar no me vuelvas a hablar de mí porque yo a ti no te toco no te de esto así que cool brega con eso ¿y qué te dijo? no es un vacilón y yo pues no vaciles no me gusta que vaciles así y ya y se acabó lo hice con él y también lo hice con con el nalgorasi lo cogí y dale que dale y dale que dale entonces en un off front de guapa en un off front de guapa fue así en una actividad de TV y novela él venía venía caminando y yo ahí le dije te voy a decir esto y estoy de nena se supone que no te lo diga de esta manera porque estoy de mujer pero no me vuelvas a tocar no vuelvas a hablar de mí ni digas donde yo trabajo ni digas mi nombre porque eso no es parte de mi personaje lo cogiste comiendo ¿verdad? si no ¿qué? lo cogiste comiendo no papi estaba venía caminando él se pamo él se pamo le dije no lo vuelvas a hacer y dale gracias a ellos que estoy de nena que no te lo estoy diciendo de varón si te lo digo de varón el cuento va a ser otro así que no lo vuelvas a hacer yo no te quiero y ya yo no te quiero ver de varón por ahí agitado papi no yo me encabro regulero ahora ahora yo llego a tener un cricard yo digo papi te voy a traer a mi pana que él si mete duro yo no yo soy un pendejo pero el pana mío mira pregúntenme en cosas ya que están en mi espacio dale ah verdad que jodio cabrón a tirar a mí a bicha con Gaby mira con Gaby yo no quiero trabajar que te parece te gustó yo no tengo problema con nadie no no si vas a un hotel y está con quien te abriera la puerta a quien te gustaría pero esa no fue la pregunta ahorita pues no la contestaste pues si te dije que tomo una mérida a verla viste que estoy tomo como lombo que jodienda vamos a tener que empezar a regañar la quita mira si a mí no me molesta haz lo que tú quieras papi regañamos a tu público también si te pones tan lindo como te pones así ahí está dale un cartazo en el pantalón a ver si se le paró con un shot de eso cabrón posición favorita chichando cuál te gusta posición favorita eh yo creo que eh Doggy Style Doggy Style te gusta estar en 4 a ti bueno yo a mí me encantan los 69 si te gusta con el dedo en el culo ahí todo el mundo en 4 pero y que jodiendo no 4 4 y reverse cowgirl está dura me gusta mucho reverse cowgirl pero no todo el mundo la puede hacer no todo el mundo no a mí no me da para eso pero es que duele en 4 está cabrón bueno pero si tú llevas rodilleras no que parte tú dices molesta 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 que vas a hacer si que sabes tú molesta a mí me duele que tú te crees lo que pasa es que a principio a principio molesta porque uno es como este venía diciendo en el ascensor deja que tú veas como coja dulcida la voy a hacer un túnel de magrado en mi caso cuando me lo van la va a romper en mi caso cuando me lo van a empujar yo siento que el culo le da Parkinson ¿entiendes? es como una sensación bien rara ya después como yo siempre lo digo después un parque de diversiones pero al principio molesta pero al principio eso hay que darle escupitado si no entonces la gente viene ah de cantina no es porque la gente es bruta tú vas un dedo después dos tres cuatro y cuando te quepa el brazo entonces ahí metes lo demás pero ya ahí para qué va a meter lo otro no pero eso eso es lo que deben hacer rápido alguna mala experiencia en el sexo ah mano yo estuve con una chamaca una vez que literalmente literalmente no sé qué fue lo que pasó que paró se encojonó y dijo ah es que me duele puñeta y se levantó y se fue y yo me sentí bien mal ok y te digo me dio hasta atrás yo dije coño mano pero que la pisaste no pues es verdad yo hubiese querido que hubiera sido eso y tú como los gallos a mí yo yo estoy viendo eso con los olores tiene que huler bien cabrón y porque si no si huele no se me a mí no se me paró ok porque le apestaba a la tota y había hay gente que dice no no se herví no yo no puedo realmente huele y a ti es que hay algunas veces que el olor es como que esto es natural claro si no se ha bañado si te lleva lleva 12 horas este bebiendo ron y después se va a chingar pues obviamente yo sé el olor natural y si lleva 12 horas friendo pollo pues que te espera yo sé el olor natural de cuando pues estamos a final de día verdad pero saben yo no sabía que habían olores de semanas y a ti fíjate la única así que yo recuerdo fue estaba en la casa de la jeva y de repente los papás llegaron y no pudimos terminar ah eso joden yo creo que sepa que cuando ustedes cuando el hombre bebe cerveza el pipi sabe más rico en serio y no es con la piña y no es con la piña con cerveza sabe el sabor el olor es otra cosa yo mi preparación es una pinta de jaggedas de vainilla primero y entonces vamos si cabrón para que sepa dulce verdad esa cabeza ahí lo que salga sea vainilloso que rico como un sunday como un sunday no y la mina es que sale así tú puedes hacer o sea yo acabo y eso tráeme tráeme el cono yo imagino yo mamándotelo y de fondo guarito sándwiches de cera manteca eso estaría brutal que prefieres dar o que te lo mamen ah diablo eso está difícil que fuerte no yo creo que me lo mamen si y tu eh dar dar si porque no te vas mamando cabrón si ah diablo yo puedo cambiar me recuerda mamar es mejor porque no no todas chichan cabrón si es verdad pero no yo prefiero mamar siempre si te lo han mordido eh no que yo recuerde no no se lo han mordido a mi me mordieron a mi me saca por el techo cuando tienen esa mierda de querer morderte y que y no porque como si uno no se entiera yo te muerdo el clítor a ti a ver si es verdad y hay que tener cuidado porque a veces cuando mamás sin ganas también una odienda no cuando mamás sin ganas como que para que van a hacer eso no mames no mames que se lo ponen ahí casi quejándose en la aboganera cabrona y llega un punto yo sé digo a mi me han contado verdad pana que se lo han mordido y ha dicho ¿por qué me muerde? porque una reacción pero ajá cabrón imagínate que yo te muerdo si yo te muerdo un bembe es que hay alguna que eso es lo que quiere ¿a cuánto está la vida? ¿no te gusta? a mi no me gusta no no ni como Ricky Martin eso yo lo hago eso yo lo hago a mi me gusta empezar si la persona tiene pellejo me gusta empezar a mamárselo mongo para ir parándoselo con la boca chupando cuerito sí eso sí tú eres circunciso me siento enguavate yo podré tú tienes que pensarlo vaya mal a la maya ahora no pues que no sé porque hay gente que tiene es un misticismo cabrón no yo no estoy circuncidado yo sí a mí mi mamá me hizo daño y ojo te voy a decir una cosa descubrieron descubrieron que la gente que está circuncidada cuando empezaron lo de la circuncisión era para que no sintieran placer para que no se pudieran masturbar y se lastimaran era un pacto de Dios era un pacto con Dios porque vino el cabrón este Abraham si no me equivoco y decidió mutilarse el jodido bicho para hacer un pacto con Dios o sea no había otra forma de hacerlo cabrón no a él llegaron lo descubrieron con el bicho lleno de sangre eso fue Dios cabrón eso fue Dios pues yo lo siento fue lo que le vino a la mente yo no pude hacer pacto de verdad me da culpa me da culpa me gusta así como no tengo que el pellejo me haga así mira como una tortuga tú estás protegido siempre con judy con judy yo he hecho patria y paso manguera pero es que uno nace así ajá a mí me jodieron como no me hace es como que mi mamá me quería a mí fue como a las tres semanas pero y por qué te jodes son mutilaciones yo puedo erradicarle carlos a mi madre me la hicieron la sensación totalmente cambia eso yo no lo voy a saber nunca porque yo nunca tuve la sensibilidad anterior pero yo te puedo decir ah todo el mundo aquí está circuncidando yo yo no tengo circuncisión pícate va a ver no 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 tú tienes tú tienes circuncisión yo tengo estamos 3-3 ¿verdad? 3-3 3-3 3-3 no no qué tema yo diciendo si lo tengo circuncidado es la primera vez yo lo que no sé es qué tipo de sangre soy enseñarle el estajo ¿qué? yo llevo todo el día en la calle trabajando yo puedo enseñar pero va a ver raro y tiene glaze va a tener cebo no pero yo llego a casi a manguera de presión ahí pero bien para atrás acuérdate ay qué puerco cebo como la caña de caballo cabrón pero eso es normal y cuando llega a tu casa le metes ahí con el shower así lo sabes le echa wizard y después old english para brillar la cabeza fantasía sexual que quieran hacer como el ombligo como el ombligo mira fantasía sexual que quieran hacer una sugar mama ok pero es por lo económico diablo cabrón qué buena es esa yo le haría el favor una vez 60 una vez por el dinero seguro que sí claro no yo me quedé 5.000 al mes no le diga a carmen que no ya lo saben gente ese es mi precio 5.000 al mes si yo hubiese cobrado por las veces que yo he mamado muchachos yo estuviera millonaria la primera vez que yo he mamado fue a los 14 fue el vecinito en un baño de la escuela al primo no 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 porque es pastor hoy en día no 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 me digas es pastor algo que nadie vio venir realmente es pastor sí sí habló con él y todo pero ese tema no se toca pero fue hace mucho eso es palpeño 14 años la primera vez después él iba a casa a hacer las asignaciones entonces yo lo que hacía era que me metía debajo de la mesa y mientras estaba haciendo las asignaciones yo me pegaba mamá en la capotear salió colgado ¿verdad? porque no no se puede concentrarse no está haciendo la matemática pero ahora es pastor que tiene éxito y mami en casa y mami en casa haciendo otras cosas y yo me mando de la mesa pegada como becerra de las cosas que uno sentía sí no es que cuando uno era chiquitito no hacía todo eso es lo que era pero no todos pero hay algunos que sí depende de que porque el lotus sea porque hay unos ¿qué pueblo era eso? y depende del pastor Carolina ah bueno pero es Carolina pero en Carolina hay mucho caco es que en Carolina hay mucho caco hay mucho bugarrón allá tú nunca has estado con alguien que seguía de estrés bien cabrón ah ok ya está claro ¿cómo se llama? no puedo no puedo decir ¿en qué canal trabaja? no fíjate es político con figuras públicas no nunca he estado nunca he estado pues pregúntenme ahora con qué figura pública si te diera break ¿tú conociste a Kevin Fred? no 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 corrió motora con no no conocí a Kevin fue fabuloso muy talentoso mira que tú dices que con qué figura pública en la actualidad tú si te que de repente te diga vamos a hacerlo tú dirías que no sea Jaime que sabemos que Jaime no es Enrique Abil Superman ¿quién es ese? Enrique Abil y de Puerto Rico que no sea conmigo porque ya estamos probados Puerto Rico tiene un huevo cabrón es bien alto es un negro es un negro yo he estado con negro yo he estado con hombres negros ¿prefieres negro o blanco? o chino o de indonesia con chino he estado y no son muy dotados o sea que es cierto el mito sí pero normal normal algo normal pero no son muy dotados he estado con gente bien dotada no es estereotipo no perpetuemos estadísticas reales los estereotipos tripea ok estadísticas reales no las perpetuemos te voy a ser honesta el día que lo hice se lo conté un amigo y me dijo loca tú estás viva porque aquello tenía como 11 pulgadas pero ese es el ancho de las batatas de Gaby cabrón literal 11 pulgadas tenemos que trucir tú con una de las batatas de Gaby yo he visto esos videos y eso duele cabrón esos cabrón se les dobla cuando entra y choca y nunca se llega a parar del todo entonces está así y está cogiendo así cantazo todo el tiempo doblando 11 pulgadas está jodiendo y a mí lo que me da es me da dolor yo no sé no yo aquel día yo se lo digo yo aquel tacho aquello parecía tú estés en cama como tres días ¿verdad? no papi era un reguero de tipo antibiótico en el culo me hacía así y en la boca tenía curitas me tuve que poner curitas estabas como el Joker era el Macario Macario no aquello fue horrible Macario horrible ¿han hecho triso? yo hice una vez ¿y tú? yo no siempre me quedé con las ganas ¿sério? nunca supe como agarrar tantas y tal yo no doy para uno no voy a dar para dos con dos nenas o sea obviamente con dos yo lo he hecho dos veces nada más con dos nenas no tengo la oportunidad tú tienes novia para estar casado sí tengo novia ah por eso es que no puedes decir muchas a él no le importa mi pasado y de seguro no va a haber sí no que carajo lo que no fue tu año no te hace daño eso es la verdad no pero hubo una época donde yo estaba más cool estaba en Europa viviendo en Italia una beca que cogía eso es bastante común allá ¿verdad? y era una francesa y una italiana wow internacional papi duro y ninguna de las dos tenía pelo en los sobacos no que me molestara ni autoestima la gente piensa no lo que pasa es que no es porque tú eres chulísimo cabrón súper chulísimo la que esté contigo no no es porque él habla con un guille cabrón y yo tenía yo era un adonis con unos drens brutales cuando tú salgas de Puerto Rico hablamos cabrón mira era que yo bajé a mi peso yo estoy en mi peso yo hice un trisón una vez con una nena con una nena y un nene ¿y qué tal? cool la nena aguantaba el teléfono fue como no pues mira te voy a contarte eso fue estábamos en San Juan y era un muchacho que iba al gym que yo iba y entonces estábamos en la discoteca estábamos todos en la nota y él estaba bailando qué sé yo y en una fuimos al baño yo fui al baño él fue también a hacer algo que no puedo decir va a ser muy implícita y entonces compartimos allí y entonces yo noté que él estaba bellaquito porque yo sé empezó a tirarme como pullita y cuando salimos yo estaba bien mala también y yo le dije mira es la que hay y me dijo es que yo ando con una muchacha y yo cool y entonces me dice pero es que yo no sé porque hombre fui donde ella yo me dijo a mí también me presenté lo mando al mal y le dije mira papi esta es la que hay a mí me gusta tu novio mira que si quieres ir a un trisón así mismo fue a mí me gusta tu novio esta es la que hay tú estás en la misma que nosotros estamos todos en el mismo notón así que que quieres hacer yo te digo que vamos para mi casa hacemos esto y me dijo que si y el tipo era novio de ella estaban saliendo si porque estaban saliendo pero ese cabrón es un cobarde papi me lo llevé a los dos no se merecía ese trisón no se lo merecía me lo llevé a los dos y entonces ya tú sabes que pelamos todos para abajo allí va a hacer barbaridad entonces en una ella se paró a fumar su cigarrillo y cuando se paró a fumarse el cigarrillo ahí yo aproveché mi amor y le di para abajo a él porque delante de ella esa parte él no la hacía ahí él se volteó y ahí porque él no quería que ella viera eso está cabrón ¿verdad? tremenda experiencia sí está cabrón una historia bien bonita está cabrón de unidad familiar y de gozo la familia que bebe leche unida se mantiene unida harías una película porno harías películas porno que si harías yo creo que no tengo el pipi para eso pero por chao bueno pero con esos cabrones que lo que tienen es una cosa así como las patatas de Gabi ¿tú ves que tú vas a hablar de Yamil? ajá un Yamil de eso pero ahí mira Ron Jeremy hizo porno hasta el último momento y está bien jodido está haciendo porno en la cárcel pero ahora gratis sí pero era porque las amarraba y harías tú yo haría si tú de hecho yo le produzco el only fans a quien sea y se lo promocionamos pero para hacer porno no hay que tener bicho grande hay que tener personalidad no yo creo que no es que tú tienes novia cuando tienes novia no no pero es que no aunque tú cabrón a ti te deja la mujer tú y tú te vas a volver bien loco cabrón te vas a volver loco cabrón yo no sé nada de las cuentas de nada si esa mujer se va a casa si hoy día no tiene yo no sé fregar no sé fregar si yo voy a tener que venir para casa dormir aquí pero que lindo porque es un chuchito joven y está enamorado y la cosa eso es becha bonito y va a ser un ejemplo de persona con esto que está diciendo mira antes de irnos no los conseguimos ustedes las redes esto se acabó esto tiene que ser otra segunda parte pero no los conseguimos para que la gente sepa Laura Machorra en Instagram y en YouTube Laura Machorra si quieren escuchar un podcast donde decimos barbaridades y van a ver a Druxy también que está allá para que vean el video si no lo han visto ya está si no lo han visto para que lo vean y sepan porque estamos aquí ahora mismo si usted piensa que esto fue hardcore deja que usted vea lo de Laura Machorra no si te fijas lo he llevado suavecito para que llevar a la gente que si no ha visto aquel tiene que ver ese porque ese está brutal chicos gracias por estar aquí conmigo en Muriendo de Bella gracias por la invitación gracias a ti esto es un palo o sea estamos pegados unos más que otros pero estamos ahí porque estamos haciendo la diferencia en las redes sociales y porque estamos en GW5 Studio claro no como es Gaby sabes que la gente me pregunta como es Gaby porque yo lo menciono tanto y la gente y él como es Gaby y como él saca él saca la mano el otro día por poco me meto el dedo en la boca que te meto que te meto una batata de esas Gaby es chévere una de las batatas que es media pendeja pero se pone nervioso se pone nervioso mira gracias por estar conmigo ya ustedes saben cuando quieran vienen acá jodemos tripeamos pasamos hacer de todo gracias vamos a hacerlo gracias a ti así que señores ya ustedes saben esto fue un episodio más de Muriendo de Bella mi nombre es Drogstila Divine Carter Sister ¡Gracias! 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 ¡Gracias!